¡Suscríbete al canal! 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 De ahí Roba sacaba muchísimas canciones que algunas ya no las tocamos porque nuevamente estamos innovando, estamos cambiando nuestro estilo, hay música que ya no nos quedaba, entonces empezamos como a evolucionar, pero de ahí viene el doctor y Delicias porque igual tocábamos como más tropical, reggae, escala, de repente pumbia, hardcore, happy punk, entonces de ahí viene el doctor Delicias. En un momento quisimos cambiar el nombre, pero ya como nos representaba, como decía Saúl, ya hay mucha gente de nuestras cercanas círculos que ya nos conocen como tal, como doctor Delicias, que ya el nombre se quedó y pues ojalá sea conocido en Guadalajara. Y está súper padre el concepto de cómo surgió, ¿no? Pues es que fue nuestra terapia, nuestro círculo social de apoyo, emocional. Ah, pues es una letra media de, de córtatela, no sé, bueno, no pregunten quién la escribió, pero qué más sigue mi querida Pau. Vamos ahora a seguir aquí con doctor Delicias y precisamente curándonos esta necesidad de seguir escuchando rock. Vamos ahora a chequear Barco de Papel, quédense con nosotros aquí a través de La Señal de Jalisco TV. 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 ¡No! La Señal de Jalisco TV. Y sin poder respirar sé que yo sobreviviré Hoy sé que todo pasará En un lugar tan mágico donde se puede jugar sin pensar Y voy tratando de escapar Quiero ser libre otra vez para cumplir un barco de papel Que no es que yo sobreviví En un lugar tan mágico donde se puede jugar sin pensar En un lugar tan mágico donde se puede jugar sin pensar Hoy sé que todo pasará En un lugar tan mágico Donde se puede jugar sin pensar Y voy tratando de escapar Quiero ser libre otra vez Para ti fui un barco de papel Para ti fui un barco de papel Para ti fui un barco de papel Quiero ser libre otra vez Quiero ser libre otra vez